No se pudo, aunque lo intentaron el equipo de la zona sur Puerto Golfito Fútbol Club, quedó su campeón del torneo de apertura, tras un marcador global de 2 a 1 a favor de Guanacasteca. Por medio de su página en Facebook publicaron, Afición, perdón, perdón, no logramos darle la alegría a nuestro cantón, nos vemos en el clausura y juntos lucharemos por el ascenso. Además indicaron, termina el campeonato de apertura 2020 de la Liga de Ascenso, un torneo atípico donde nuestro equipo deja la zona sur y se instala en San José, pero a pesar de ello nuestra estimada y querida afición no nos deja de apoyar. Gracias por la fidelidad, apoyo y el amor por esos colores. De parte de Puerto Golfito Fútbol Club, muchas gracias por las muestras de cariño y no dejarnos solos, ustedes son piezas fundamentales para esta institución. Nos veremos en el torneo clausura para que juntos celebremos cada anotación de nuestro querido equipo.